Listo, señores. Muy buenas noches y gracias por estar en este webinar en la que vamos a presentar un caso de estudio aplicado a una chancadora primaria y cómo se realizó un análisis RAM por parte de uno de nuestros alumnos, alumnos que llevó el curso de análisis RAM con nosotros y que probó la metodología participativa que tenemos. Esta metodología en la que todos nuestros alumnos ingresan al curso y terminan el curso realizando un caso de estudio. Sí, efectivamente, ellos tienen que realizar un caso de estudio en sus plantas, en sus equipos y de esta forma poder demostrar que aprendieron correctamente el curso. Para explicarles muy bien, yo les voy a explicar solamente dos láminas básicas acerca del análisis RAM. El análisis RAM, por sus siglas, es análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Y es un súper análisis, es un muy buen análisis. Se puede obtener muchos resultados con ese análisis porque lo más importante que te puede ayudar a proyectar disponibilidad. Y con disponibilidad te puede proyectar lo más importante. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con un proceso productivo en una planta, en una planta chancada o una planta concentradora, puede ser que nosotros trabajemos en la industria, en la industria pesquera, en la industria de gas, en la industria de petróleo, en la industria de alimentos. Y tenemos equipos que están interrelacionados en serie, en paralelo o guardan una relación o la productividad o la disponibilidad del sistema depende netamente. En un momento te respondemos, Edwin, en un momento, por favor. Y dependen netamente de la confiabilidad de cada uno de los equipos que componen el sistema. Nosotros podemos hacer un análisis RAM. ¿Qué es lo que podemos lograr? En primera instancia, nosotros podemos lograr obtener disponibilidad. Si yo logro obtener disponibilidad, voy a obtener una indisponibilidad. Y si yo obtengo una indisponibilidad, por lo tanto, yo voy a poder obtener cómo es el impacto en la producción por ese porcentaje de indisponibilidad. Lo bonito del análisis RAM, que no es un análisis determinístico, o sea, estoy hablando de que puedas obtener resultados en el hoy, en el ahora. De que sí puedes obtener, sí, pero el análisis RAM es más que eso, porque te puede ayudar a proyectar en el futuro. A un año, a dos años, a tres, cuatro, cinco, dependiendo de la toma de decisiones. Y esto, ¿por qué? Porque el análisis RAM es tan bonito que tú, en función de eso, tú puedes ver si las decisiones que vas a tomar van a ser correctas o no en el futuro, en función de este proceso productivo. Uno de los puntos también más importantes es que puedes hacer una jerarquización de equipos. Puedes encontrar cuáles son los equipos más críticos dentro de tu proceso de producción y esta forma de definir qué alternativa puedes hacer. Por ejemplo, si reemplazas o no un equipo, o si reemplazas o no un componente, o si posiblemente mejoras la frecuencia de mantenimientos preventivos, mejoras los planes de mantenimiento. ¿Cuál es el impacto que puede traer? ¿Cuál es el impacto que podría traer si reemplazo un equipo o si coloco un equipo en paralelo? O si, por ejemplo, reemplazo dos equipos y en vez de esos dos equipos coloco equipos de segunda o equipos alquilados. No lo sabemos. Hay diferentes situaciones y diferentes escenarios que se pueden realizar. Entonces, esta es una de las importancias del análisis RAM. ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener este análisis RAM? Voy a ir de lo último hasta el principio. Lo primero que tienes que hacer es, o una de las cosas que tienes que hacer es formar o generar un diagrama de bloques que identifiquen la interrelación que existe entre tus equipos. Puede ser que trabajen en serie, trabajen en paralelo, que la dependencia del sistema dependan, o sea, que el sistema netamente dependa del trabajo de cinco equipos. Con eso yo podría indicar que están en serie. O posiblemente tienes un equipo que está en stand-by o hay redundancia, podríamos conversar o podríamos indicar que está en paralelo. Lo más importante es hacer el diagrama de bloques porque eso te va a poder ayudar a proyectar el análisis RAM y te va a poder ayudar la interrelación que existe entre los equipos dentro del sistema que tú estás analizando. Segundo punto, nosotros tenemos que identificar cuál es la información que vamos a agregar a cada uno de esos bloques. Yo tengo entendido que cada bloque va a tener o va a representar al equipo y cada bloque va a tener una característica de confiabilidad, de mantenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada bloque se va a comportar de forma distinta. Por ejemplo, si tú trabajas en tu empresa, el comportamiento de tu motor eléctrico puede ser totalmente diferente al comportamiento de la bomba. Es totalmente diferente. Esto quiere decir que se representan por distintos modelos estadísticos y estos modelos estadísticos se representan por distinta información. ¿Y a esto a qué me refiero? Hay tres puntos de información. El primero puede ser el que llega directamente de datos propios de fallas y de reparaciones. Tienes historial de fallas. Ya has recolectado la información de los últimos 5, 7, 8, 9 o 10 años de trabajo de tus equipos y con estos datos tú caracterizas su modelo estadístico, lo agregas a cada bloque y el programa lo que logra es proyectarte la disponibilidad, indicarte la pérdida de producción y por lo tanto identificar cuáles son o cuál es la jerarquía de los equipos que tú tienes actualmente. Recordemos que el análisis RAM proyecta el futuro en función de lo que pasa ahora. No en función de lo que podría pasar o del que si yo hago bien esto, podría hacer esto. No. Es en función de cómo está ahora tu proceso productivo. Si actualmente falla demasiado, si actualmente no falla mucho, si actualmente haces una muy buena gestión del mantenimiento, si tienes una muy buena gestión de los repuestos, X motivos, la proyección solamente va a ser en función de cómo está ahora tu proceso productivo. El otro punto es el análisis RAM es tan bueno y tan bonito que muchas veces nos falta información. Tenemos que agregar tanta información a cada uno de los bloques que nos vamos hacia otro nivel de preguntarnos qué pasaría si no tengo historial de data. Y ha pasado, hay equipos que no tienen información. Entonces, una opción es usar la opinión de expertos. Preguntar al experto o identificar cuál es la mínima cantidad de fallas que pueda tener, la máxima o la más probable. Y en función de estos tres puntos y una encuesta que se realiza previamente, puede identificar qué modelo estadístico podríamos incluir ahí. Podría ser un beta-perc, podría ser un triangular, que nos puede ayudar a incluir la opinión de expertos. Y el otro, por ejemplo, es el que ingresa o el que obtenemos de la data genérica. No sé si alguno de ustedes haya escuchado acerca de Loreda u otros tipos de información que nos abastecen, o la IEEE si no me equivoco, que nos abastecen de informaciones en función a empresas que ya han trabajado con ese equipo que nosotros tenemos. En función a diferentes empresas, se recolecta una información determinada y esta información la agregamos en cada bloque. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que cada proceso productivo trabaja bajo un contexto operacional totalmente distinto. Nos puede ayudar, sí, nos puede ayudar a tener una proyección, una noción, ya que no tenemos información. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esto. Que cada proceso productivo o equipo trabaja bajo distinto contexto operacional. Podemos dentro del tratamiento de datos, y lo vemos dentro del curso, cómo usar la data genérica, extraerla de Loreda y combinarla directamente con la opinión de expertos para de esta forma tener datos estadísticos que nos ayuden a poder colocarlo en aquellos bloques o equipos que no tienen información. Ya hasta este punto te das cuenta que necesitamos información. Si yo quiero saber qué va a pasar en el futuro, es necesario tener información de cómo están ahora mis equipos, cómo trabajan actualmente, o qué valores o informaciones yo puedo agregar acá. Y finalmente, es entender el proceso productivo. Analizar la información de la instalación. Por ahí algún diagrama de flujo, cómo están superpuestos los equipos actualmente, cuáles son las características de producción, cuáles son los requerimientos directamente de operaciones dentro de nuestro proceso productivo. Nosotros nos convertimos en agentes de información, agentes de reclutamiento de información. Tenemos que cuestionarnos o cuestionar la información que también nos abastece. Y en función a esto, poder proyectar un análisis RAM o hacer un estudio RAM. Va a depender mucho, entonces, de nuestra capacidad de poder recolectar la información completa. Ahora, ¿fue necesario que yo aprenda qué es función de densidad, función acumulada de fallas y etcétera? Sí, ok, para el análisis RAM. Sin embargo, el análisis RAM, lo que hace directamente el programa, porque se trabaja con un programa que trabaja bajo, que lo que hace que es simular diferentes iteraciones o situaciones de falla, reparación, falla, reparación, para poder encontrar una disponibilidad. Así que ya tiene incluida modelos estadísticos, ecuaciones matemáticas. Lo importante de un análisis RAM es que entendamos cómo es el proceso, entendamos cómo son los conceptos, y entendamos cómo lo podemos aplicar a nuestros procesos productivos. Si se puede aplicar a todos los procesos productivos, les comento porque los alumnos sí lo han aplicado en sus diferentes procesos productivos. Solamente es un punto de entender cómo es el flujo de trabajo de mis equipos y cómo este flujo de trabajo retratarlo, traerlo a mi diagrama de bloques. Con el diagrama de bloques siempre indico lo siguiente, se puede hacer todo. O sea, se puede hacer todo. Me indican, ¿qué se recomienda para proyectar la indisponibilidad futura de la maquinaria pesada, análisis RAM, o análisis de sistemas reparables usando procesos estocásticos? Julián, gracias por la pregunta. Si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat, por favor. El análisis RAM, si se dan cuenta, es súper, súper importante, porque lo podemos analizar en función a un proceso productivo. Adolfo, la pregunta es, ¿yo puedo analizar un proceso productivo con análisis de sistemas reparables? También lo puedes analizar como análisis de sistemas reparables. Sin embargo, hay dos brechas muy importantes ahí. El análisis de sistemas reparables dice, ¿este es todo tu sistema productivo? Sí, perfecto. Quiero hacer un análisis RAM. El análisis RAM lo único que hace, muy bien. Todo lo voy a trabajar como si fuera un sistema. Y no me importa si ha fallado este equipo, si ha fallado este equipo, si ha fallado este equipo, si ha fallado este equipo. No me importa nada. No me importa. A mí lo único que me importa es las fallas. ¿Cuándo ha fallado? ¿Qué fecha ha fallado? ¿Con qué horómetro ha fallado? Y en función de eso, yo te proyecto cómo va a ser tu indisponibilidad o tus fallas en el tiempo. Lo puedes hacer, claro está. Pero si te das cuenta, no es tan específico como un análisis RAM. El análisis RAM sí te va a decir lo siguiente. Te va a decir, ¿tu disponibilidad es esto? Y tu disponibilidad puede mejorar si cambias este equipo. O si cambias este equipo. Te ayuda a trabajar bajo diferentes escenarios y se torna mucho más bonito porque puedes tomar decisiones en función a un análisis RAM bien elaborado. Me preguntan acá, ¿el diagrama de bloques es posible aplicar en equipos de transporte y línea amarilla? El análisis RAM es para un proceso productivo que falla. El proceso productivo cuando falla, cuando su falla o su perfil depende netamente de los equipos que se entrelazan en serie o paralelo. ¿Lo podemos aplicar para una línea de transporte y una línea amarilla? Claro que sí. Dentro del curso nosotros hablamos de lo siguiente, chicos. Si escuchen bien, hablamos sobre las consideraciones. Cuando tú entiendas correctamente los conceptos y la importancia de realizar un análisis RAM, tú puedes hacer consideraciones y utilizar la lógica del análisis RAM que se aplica a procesos productivos y también esa lógica traerlo directamente a lo que tú quieres analizar, que en este caso es equipos de transporte de línea. ¿Y cómo lo haríamos? No entiendo. Lo haríamos de la siguiente forma. Por ejemplo, en un proceso productivo hemos entendido que va a depender de la interrelación de equipos, ¿no? Una planta concentradora, una empresa de alimentos, una empresa pesquera, una empresa de petróleo, etc. Pero ¿cómo lo haríamos? Como si fueran en una flota de transporte, nosotros tendríamos que considerar que el proceso de producción del día, ¿ok? En función a una flota de equipos de transporte, en ese caso volquetes, por ejemplo, va a depender de ellos. Entonces, yo podría, por ejemplo, generar lo siguiente. Podría identificar y determinar y conversar contigo cómo es tu proceso productivo. Por ejemplo, si tu proceso productivo, ¿ok? Tiene siete flotas de equipos, ¿ok? Vamos a suponer que son siete equipos u ocho equipos y cada equipo está acá. El trabajo de cada uno de esos equipos, el trabajo de cada uno de esos equipos, el proceso de producción de cada uno de esos equipos va a tener un ingreso de producción y al final va a tener una salida de producción, ¿ok? Pero ¿sabes por qué lo pongo en paralelo? ¿Por qué? Porque si este equipo o este volquete fallara, eso no implica que todos los equipos van a fallar y que yo no voy a tener producción en el día. Eso no implica eso. Los equipos van a seguir trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Con esto puedo yo obtener que existe una interrelación entre los equipos de transporte que están entrelazados en paralelo. Hasta donde supongo yo tendría que conversar contigo, sentarnos y empezar a analizar esto. Y en función a ello, nosotros determinar y colocar cuál es la característica de la confiabilidad, ¿ok? Y de la mantenibilidad de cada uno de ellos, ¿ok? De cada uno de ellos para yo poder proyectar una indisponibilidad o, en este caso, el impacto en la producción para un tiempo determinado. Si te das cuenta, sí se puede hacer. ¿Actualmente trabajan de forma en paralelo? Claro. ¿Afecta la producción? No. Por eso lo coloco de forma en paralelo. Si conocemos los conceptos correctamente, lo podríamos analizar de esta forma y podríamos obtener un resultado. ¿Ok? Eso es en la práctica. ¿Se hace siempre, siempre, siempre? No. Pero en función a lo que tú me indicas, podemos nosotros considerar ciertos puntos y alinearlo a los conceptos del análisis RAM. Miguel Ángel Romero. Buenas noches, Adolfo. Para todo este análisis, ¿tengo que realizar un FMEA de cada equipo? No. Un FMEA podría ser algo paralelo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con un análisis RAM es lo siguiente, ¿no? Yo proyecto cuál es la disponibilidad que va a tener tus equipos trabajando en la actualidad. ¿Ok? Imagínate que tus equipos están fallando y fallando y fallando y fallando. Y tú dices, mira, si seguimos trabajando con nuestros equipos hasta un tiempo determinado, hasta un tiempo determinado, por ejemplo, en los próximos cinco años, vamos a tener un impacto en la disponibilidad, con la disponibilidad, con una indisponibilidad del 15 o el 20% dentro de cinco años. Que eso equivale a una pérdida de producción o una pérdida económica de 200 o 500 mil dólares o 700 mil dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que ya llega la propuesta, ¿no? ¿Qué propones tú como analista? O sea, el tema del análisis no termina en números bonitos, termina en una propuesta. ¿Qué propones? ¿Reemplazar? ¿Qué propones? ¿Hacer un FMEA? ¿Qué propones? ¿Hacer un RCM? ¿Qué propones? ¿Hacer un ACR? ¿Cuáles son tus propuestas como analista? ¿Cuáles son las propuestas que tú das a tu gerencia para mitigar o reducir ese impacto económico en el tiempo? Entonces, eso es lo bonito del análisis RAM porque te puede ayudar a poder sustentar eso. Y a esto sí me lo entrelazo con lo que me indica Edwin González. El tema de vender ante gerencia me gusta la idea porque al final cuando nosotros damos una propuesta a la gerencia, no es solamente decir ir con mi informe técnico, ponerlo en la mesa y decirle aprueba y reemplázame el equipo o aprueba y haz esto. Eso no es así. Nosotros tenemos que aprender otras habilidades de negociación o de persuasión directamente con la gerencia. Y uno de los puntos muy importantes y un anexo o un puente de conexión entre la gerencia y nosotros son los costos. Entonces, si yo logro proyectar esta disponibilidad en el futuro haciendo un análisis RAM, yo puedo identificar cómo va a ser el impacto económico de trabajar como estamos ahora. Yo desde mi punto de vista, ok, puedes tener dos opciones, ¿no? La primera opción es ir presentar un análisis RAM, indicar que en función a la capacitación que vas a tener con tu personal, que si aplican o si tú requieres o si obtienes, por ejemplo, dos personas que te apoyen y hagas un análisis RAM, vas a obtener tales resultados en el futuro. Mostrarle los beneficios que tú vas a obtener de esto. Para mostrarle los beneficios, primero tenemos que saber cuál es la herida, cuál es esa herida que tiene el área de gerencia o, en este caso, la empresa. En qué están fallando, qué quieren mejorar, cuáles son los objetivos que tiene actualmente la empresa. Si uno de los objetivos es aumentar la disponibilidad, implementar, por ejemplo, las utilidades, las ganancias, etcétera, estaríamos hablando de disponibilidad, que mis equipos sean más disponibles. ¿Cómo yo puedo garantizar un estudio que me ayude a reflejar cómo va a ser mi disponibilidad en el tiempo y cómo me va a afectar eso? O sea, si se dan cuenta, yo ya agarro las heridas del área de gerencia y en función de eso, puedo yo construir una propuesta de análisis RAM para proponerles disponibilidad. Y no solo disponibilidad, el puente de conexión entre gerencia y nosotros son los costos, ¿no? Y relacionarlo directamente con los costos. Otra forma es que puedas aplicarlo tú mismo a tu proceso de producción de una forma básica, pero importante, que te ayude a proyectar eso, ¿no? Y obtener resultados. Y en función de ello, iniciar con una propuesta ya de un análisis mucho más complejo. El análisis RAM lo podemos hacer para todo nuestro proceso productivo, que puede ser muy complejo, ¿ok? Puede ser muy complejo, pero podemos hablar de esta complejidad una parte muy... Una de las partes o uno de los sistemas que pueda tener de trabajo, analizarlo, ¿ok? Nosotros, y en función de eso, proyectar y dar una primera propuesta, ¿ok, señores? Y con esa primera propuesta ya lanzar una propuesta macro de hacer un análisis RAM a todo tu proceso productivo, por ejemplo, ¿no? Pero podemos iniciar de ello. Y si hemos tenido alumnos que también lo han hecho, y al día de hoy están iniciando un análisis RAM y de forma más compleja, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es eso. Hay diferentes formas de negociar y es una respuesta personal, ¿no? No sé si los he respondido. Antes de iniciar con la explicación de Julio, Juan, Julián, Julián Ortiz, Yeril, Miguel Ángel, Edwin. Gracias, Edwin. Miguel Ángel, Yeril, Julián. Perfecto. Perfecto, gracias. A mí me gusta la idea de aplicarlo a una flota de transportes. Es súper interesante. O sea, porque alinean los conceptos a una flota de transportes, que no tiene nada que ver si trabajan en serio o paralelo, pero adecúe a estos conceptos para poder obtener un resultado. Antes de hacer un análisis RAM, lo que siempre le digo a las personas es identifiquen sus necesidades. Yo no puedo aplicar un análisis RAM solamente porque me da gráficos bonitos o estadística. Tengo que identificar cuáles son las necesidades que yo quiero suplir. Si yo quiero proyectar disponibilidad, impacto en la producción. Si yo solamente quiero encontrar jerarquización de equipos, no hago un análisis RAM. Porque un análisis RAM es mucho más que eso. Una jerarquización de equipos, puedes hacer un diagrama de pareto. En función de las fallas, si encuentras cuál es la jerarquización de los equipos. Puedes hacer, por ejemplo, una diagrama de Jackknife y lo encuentras. El análisis RAM tiene un valor mucho más grande. Es mucho más bonito. Perfecto, señores. Muy bien. Gracias a ustedes por las preguntas, chicos. Muchísimas gracias. Entonces, entonces, entonces. Solamente termino con esto. El análisis RAM no solamente o no necesariamente se realiza desde las operaciones. O sea, donde estamos actualmente trabajando todos nosotros. Sino también se realiza desde la parte del diseño conceptual, el diseño básico, el diseño detallado, propuesta en marcha. Actualmente existen consultoras o firmas internacionales que hacen análisis RAM desde la parte de diseño, imagínense. Entonces, es mucho más interesante cuando lo realizan de esa forma. Sin embargo, nosotros que estamos en el campo, que trabajamos con nuestros equipos, que conocemos muy bien nuestros equipos, podemos hacer un análisis RAM. Claro que sí. Yo te animo a que tú lo hagas, a que tú lleves un curso o con nosotros o en otro lado o investigues tú mismo, pero que lo hagas. Porque cuando tengas los resultados, te vas a dar cuenta que tu forma de análisis, de proyección va a ser totalmente distinta. Es muy interesante, chicos. Y más cuando ustedes conocen la operación. No hay otra persona, o sea, no hay otra, no existe otro profesional que conozca tanto tus operaciones como tú mismo. Tú me podrías comentar, podría tener alguna noción, pero nadie conoce tus operaciones, tu proceso de producción como tú. Tú sabes cuándo falla, qué dolor siente, a qué hora tiene dolor de cabeza, tú sabes qué medicamento dará a tus equipos, tú sabes cuántas fallas tiene al año, etcétera, cuánta es la pérdida de producción, cuánto costo te demanda. Tú sabes eso. Imagínate todo tu conocimiento, traerlo, retratarlo en un diagrama de bloques y con ello proyectar confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y tomar decisiones, estarías aumentando un nivel más en tu experiencia profesional, chicos. Eso sería todo. Entonces, ¿podrías mencionar algún libro con ejemplos de análisis RAM? Mira, yo podría, hay un libro sobre ingeniería, confiabilidad y análisis de riesgos, o de R2M, ese está en español y es de análisis RAM. Hay otro libro de Blas Galván. Blas Galván ha hecho algunos webinars con nosotros, es de España. Blas Galván, busquen a Blas Galván y Ernesto Primera. Ambos son de la firma de MRI, Machinery Reliability Institute, y da la casualidad que MRI también nos respalda en el Diplomado de Ingeniería y Confiabilidad que nosotros tenemos. Así que busquen libros relacionados a Blas Galván y Ernesto Primera en Amazon. No creo que hay en PDF, hay en físico, ok, para que puedan investigar más el tema. Listo, señores, es lo que yo les quería comentar y ahora viene el caso de estudio. Sí me gustaría comentarles que ya tenemos un curso de análisis RAM. Comenzamos el miércoles de la próxima semana. Aún están a tiempo de participar. Ya luego les voy a indicar al final de la webinar más detalles sobre esto. Pero, esta es una oportunidad para que aprendan más sobre análisis RAM. Han pasado cerca de 5 o 6 meses para poder iniciar este curso de análisis RAM. Así que, no esperen 6 meses más, si se hace o no se hace, para que puedas aprender esta nueva forma de hacer tus análisis RAM. Ok, señores. Perfecto. Gracias a ti, Miguel. Julio, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos. Muy bien. Primero que nada, gracias por la posibilidad que me brindas de participar en tus cursos. Estoy aquí para dar un testimonio de uno de los cursos que tomé con ustedes, que me fue muy provechoso. Y gracias a ello, ¿cierto? Pude generar análisis RAM. También, pude también proyectar con una experiencia en la minería, ciertas mejoras. Y hoy en día, ya trabajando en otra industria que es nuestra química, poder aplicar estas herramientas que tú explicas y enseñas muy bien en CIGAN. Estoy agradecido, como digo, a todos los participantes. Gracias, Julio. Muchas gracias. No sé si me... Sí, chicos, ¿pueden confirmar si lo escuchan bien a Julio, por favor? En el chat. Sí, Julio, me dicen que no muy bien. Por favor, ¿puedo verificar tu señal? Conforme, chicos. Julio, te voy a... También ya te compartí, ya te di la habilidad para que puedas compartir tu pantalla. Puedes compartirla también. Sí. Un momento, señores. Está compartiendo la pantalla. Listo. Listo, Julio. Tú me indicas si ya estás listo. Adolfo. Ahora sí, ¿me escuchas? ¿Puedo compartir? Sí, sí, claro, claro. Ya estás compartiendo. Te comentaba que se escucha un poco entrecortado. Perfecto, ¿me escucha un poco entrecortado? Ya, listo. Ah, no, seguimos escuchándote, medio entrecortado. A ver. A ver. Ya. Listo, chicos. Mientras que él se va listando, si quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta adicional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional que pueda tener para poder responderles? Les comento sobre el curso. El curso va a ser los lunes, miércoles y viernes. Por excepción, comenzamos este miércoles, ¿ok? De 8 a 10 de la noche, hora Perú. Y en función de eso, ustedes van a poder participar. Una de las ventajas que nosotros tenemos dentro del curso es... Al final del curso, ustedes tienen que realizar un pequeño trabajo de estudio, aplicados a ese equipo. Y tienen que presentarlo también. Es lo que nosotros pedimos para que ustedes puedan hacerlo. Ok, tenemos un ratio. Buenas noches, he tenido experiencias en aplicar esta metodología en plantas industriales. En plantas industriales, directamente yo lo he aplicado... A plantas industriales, no, a plantas industriales no. Ok, no obligado a las plantas industriales, mis alumnos lo han aplicado a plantas industriales. Y en función de ello, diferentes profesionales dentro de los cursos lo han aplicado. Lo han aplicado inclusive a la industria pesquera también, si no me equivoco. ¿Listo, Julio? ¿Me confirmas? Sí, estoy... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, perfecto. Podemos partir. Listo. Puedes poner tu PowerPoint en presentación, si gustas. Sí, ya está lista, estoy compartiendo. Veo tu presentación. La veo como si no estuviera en modo presentación. Ah, ya, claro. En modo presentación. A ver. Ahora sí, pero la veo en modo presentación. Veo dos hojitas. Ah, a ver, un minuto. Un minuto. Ah, parece que has hecho la... has compartido toda la presentación. Solamente comparte la extensión. En modo texto, dice Luciano. A ver. En modo texto. ¿Qué? 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 A ver, dame un segundito. Ok. A ver. ¿Puede ver bien? ¿Ya? ¿Se puede ver? Sí, lo podemos ver. Ah, en esos tres puntos, por favor, ¿puedes dar clic en esos tres puntos? Ah, arriba dice opciones de presentación. Arriba dice opciones de presentación. Ya, correcto. A ver, en la parte de arriba dice opciones de presentación. Opciones de presentación. A ver, ¿dónde está? En la fila que está arriba. A ver, espera. A ver, espera. En los tres puntitos. Dame un segundo, por favor. Ajá, arriba, arriba, arriba. A la derecha dice opciones de presentación. A la derecha. No, a la izquierda. Está sin finalizar, pues ahí. Ya. A ver, ¿qué hice? Ah, cambiar del moledor y la primera. A ver, por lo que hay. Ahí está. Ahora sí. Ya. Bueno, lo que les comentaba, muchas gracias, como decía nuevamente, por el tiempo. Y voy a presentar un trabajo que desarrollé con SIGAM en algún tiempo atrás, en el curso de ingeniería de confiabilidad, y específicamente en análisis RAM de una planta de chancado de la industria minera en Chile. Parto, ¿cierto? Indicando que yo soy ingeniero industrial y tengo curso de activo y confiabilidad operacional. Actualmente trabajo en CC Ingeniería en Chile, y me dedico a ver estos temas de confiabilidad y disponibilidad que he aprendido con Adolfo. En este estudio, centrándome derechamente ya en este estudio, ¿cierto? Fue tomado un ejercicio de una planta de chancado primario, la cual está ubicada en la región de Antofagasta, en Chile, en la ciudad cercana a Calama, ¿cierto? Esta faena minera es una de las importantes dentro de lo que es Chile, y tiene una producción aproximadamente de 238.000 toneladas de cobre fino anuales. Por ende, todo el proceso productivo es de extremada relevancia, y dentro de eso es muy importante detectar a tiempo y ver la disponibilidad de los equipos, como bien decía Adolfo. En ese sentido, ¿cierto? La esquematización o el diagrama de proceso que nosotros tenemos era básicamente un diagrama serial, en la cual todo el proceso parte por un chancador primario, un chancador de tipo giratorio, pasa por un segundo nivel, que es una correa de descarga, va a una segunda correa, que sería una correa, ¿cierto? Que se denomina correa de transporte hacia un stoppile, donde se hace el almacenamiento. Dentro de estos diagramas de proceso, hay varios tipos de fallas que van incidiendo en la producción, van aminorando la disponibilidad de los equipos, y bueno, una de las primeras problemáticas que se empieza a detectar en el corto plazo, es el hecho de tener que buscar soluciones a las problemáticas que van generándose en este proceso productivo. Para eso se va generando una primera instancia de una data, que en sus inicios no es una data muy estructurada, es una data, digamos, con algunos componentes que todavía no quedan claros, como para poder determinar claramente dónde está el foco del problema, y por ende, si es necesario llegar a un segundo nivel de análisis de esta data. Y esto también quiero hacer mención que con SIGAM, dentro de lo que fue el curso de análisis RAM, estudiamos la condición de cómo mejorar estas datas, cómo hacer una data legible para los estudios de los análisis que se requieren. Eso es muy importante porque, como decía Adolfo en sus inicios, normalmente nosotros nos encontramos con datos inconsistentes, normalmente, ¿cierto?, tenemos parte de los datos que no se encuentran, digamos, en los sistemas formales que puede tener una empresa, y es necesario adquirir ciertos conocimientos para determinar ciertas condiciones de la información y que esta información, a su vez, sea confiable, por decirlo de una manera. En ese sentido, con el curso de análisis RAM, estudiamos cómo estructurar estos datos, y resultó bastante acertado, debido a que de esta data general, que nosotros, por el cual partimos este análisis, fuimos paulatinamente estructurándolo para llegar al foco de lo que nosotros necesitábamos entrar a hacer en análisis RAM. En esta oportunidad, parto, ¿cierto?, con esta data original, yo haciendo el análisis de las diferentes condiciones de falla, y ya, un momento, llego a una determinación de equipos y componentes que me van a dar la condición para partir el RAM. En este sentido, parto aplicando una metodología que también se ve en confiabilidad, que es el análisis de Pareto. Como yo mencionaba anteriormente, había una data que nos producía una confusión en algunos momentos para determinar cuál era el equipo que en realidad debía llevarse a ejecutar un análisis RAM. Dado ese ordenamiento que se produce posteriormente a la data, empezamos ya a ver con un Pareto que el foco se tiene que centrar dentro de lo que es un chancador, que está dentro de los procesos que intervienen en esta planta. Y dentro de eso, ya empezamos ahora a determinar ya el chancador, ¿cierto?, cómo tiene una importancia dentro del chancado primario. Y para eso, con el análisis de curso de RAM, empezamos a visualizar cómo son los procesos ahora que están insertos dentro del chancador. Partimos con un buzón de descarga, tenemos el chancador primario, ¿cierto?, lo cual hace una salida a la cinta de descarga, y esta a la correa que se denomina Overland, y luego al Stockpile. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, que el curso de análisis RAM no tan solo nos presenta el hecho de llegar a hacer un análisis más estadístico, sino que también nos permite ampliar nuestro conocimiento a poder ya focalizar datos hacia el punto donde debemos hacer el análisis. Dicho esto, podemos continuar inmediatamente, ¿cierto?, con una segunda condición de un análisis de JACNAY, donde nosotros vamos a ver tendencia del número de fallas, y empezamos a centralizarnos, ¿cierto?, cuál es el equipo que nosotros vamos a tomar para, en este caso, producir el análisis RAM. Visto esto con un análisis JACNAY, partimos ahora a ver los componentes que empiezan a ser importantes dentro del mismo equipo, y ahí tenemos una visualización de diversos componentes del sistema chancado que están interviniendo en la falla y posteriormente los cuales vamos con el análisis RAM a desglosar en una esquematización, en un diagrama de flujo que nos permite ver la disponibilidad. Visto esto, ¿cierto?, aquí tenemos inicialmente el equipo que hemos seleccionado, que es el chancador 3112, de marca Tyson Club, ¿cierto?, que tiene diferentes componentes, trabaja bajo ciertas condiciones específicas, y ya tomado esto, a partir de la selección de criticidad que hemos desarrollado con la data original, empezamos ahora a entrar en el análisis RAM, donde nosotros empezamos a ver varias condiciones, y donde lo primero que nosotros debemos estructurar es un diagrama de disponibilidad. Yo les presento el diagrama que se desarrolló en el curso con SIGAM, con Adolfo, el cual permitió ya estructurar los datos que inicialmente empezamos, ¿cierto?, a seleccionar, estructurarlo ahora a una condición específica, puntual, del equipo en sí a desarrollar el análisis. Y dentro de ese equipo, propiamente tal, entrar a ver ahora cuáles son los componentes que empiezan a ser la condición más crítica de falla. Dentro de eso, ¿cierto?, tuvimos que determinar que el sistema de comunicaciones de GiraMatic, que era el sistema que producía la condición más elevada, ¿cierto?, empieza a descomponerse en diferentes elementos cuáles van quedando en falla, ¿cierto?, en un momento determinado. Con esta esquematización, nosotros ya podemos entrar ahora a un segundo nivel con el análisis RAM, que nos permite visualizarlo ahora desde un software que es Raptor, con el cual también lo estudiamos con Adolfo, donde nos dejó muchísimo más claro cómo empiezan a intervenir, ¿cierto?, y los tiempos que empiezan a tomar estas fallas, ¿cierto?, y ahí nosotros vamos a ver cómo el sistema GiraMatic, que inicialmente lo evaluamos en un diagrama de disponibilidad, empieza a tomar la forma en qué momento hace la falla correspondiente al sistema chancado. Y allí nosotros nos damos cuenta que los componentes más críticos dentro del chancador pasan a ser lo que se denomina el poste, con una tasa alta de indisponibilidad, y también lo que se denomina, ¿cierto?, técnicamente la araña, que también nos entrega ahí una indisponibilidad hacia el sistema chancado. Esto se logra gracias a este análisis que se va llevando con la estructura de los datos, más la performance que da el sistema Raptor. Yo ya empiezo ahora a tomar toda esa estructura y lo voy llevando a una diagramación estructurada, ¿cierto?, específica para determinar el análisis, ¿cierto?, que debemos tener en disponibilidad y mantenibilidad. Tomado esto, yo tomo acá los datos y calculo con el sistema la indisponibilidad para un año, dos años, ¿cierto?, puedo ya determinar ciertas condiciones que se me van a producir, esto en función de las tablas iniciales que tengo de datos, más el sistema Raptor, que es el que se utiliza en el análisis RAM que nosotros hemos desarrollado, y vamos viendo, y un poco, por decirlo de alguna manera, jugando con los tiempos con los cuales yo voy a desarrollar este análisis. Hacemos un, dos, uno a cuatro años y vamos analizando las tasas ahí que se van generando con el análisis RAM, eso me va permitiendo a mí tener una proyección en el tiempo de cómo va a ser el comportamiento de este equipo de acuerdo a los datos que yo voy estructurando. Posterior a eso, ¿cierto?, en el curso mismo nosotros podemos ver también cómo nosotros vamos a tener una condición de costo de acuerdo a la indisponibilidad, ¿cierto?, que se nos va generando y cómo van a ir variando esto en función de los años que anteriormente yo fui estudiando del análisis RAM que voy llevando. Esto también es muy importante porque me permite tener una visión proyectada en el tiempo de cómo va a sufrir el impacto de costo en la empresa y cómo también va a sufrir un impacto de costo en la producción con este tipo de fallas que van generando en un equipo específico. Ahora, eso también es muy importante porque el ver los datos con el análisis RAM desde el punto de vista de tasas de falla versus los costos nos permite tener una amplitud de visión que nos deja la proyección a futuro para mejorar la disponibilidad de los equipos o los componentes que están analizados dentro del análisis RAM. O sea, en el esquema anterior que se presentaba se indicaba que habían ahí dos componentes, ¿cierto?, que eran el poste por un lado y por otro lado el sistema que estaban generando toda esta esquematización de fallas y los cuales debían ser corregidos o mejorados en la mantenibilidad. Y allí, ¿cierto?, la proyección de los costos es importante tomarla en consideración para poder mantener una alta productividad. las conclusiones que llegamos en este análisis RAM primero que nada la data relevante tener una data consolidada tener una data confiable es tremendamente relevante para desarrollar el análisis RAM mediante las metodologías que se enseñan en este curso con Adolfo permite seleccionar sectorizar y como se dice dar una visión completa de los datos que se deben asociar para un análisis RAM ese es un primer paso muy importante la segunda derivada de esto es la depuración del dato como yo mencionaba anteriormente al inicio normalmente tenemos nosotros datos que asociamos pero muchas veces no los depuramos o no los orientamos a un análisis de este tipo simplemente son datos estadísticos donde nosotros contamos ciertos números de falla tiempo fuera de servicio tiempo de operación pero cuando llegamos al punto de que necesitamos el dato ya específico para llevarlo a un análisis RAM muchas veces no lo tenemos con la pulcritud que se necesitan eso es muy importante porque eso permite llevar a una a un punto específico de determinar donde está la falla que está ocurriendo en todo un sistema como yo decía y expresaba al comienzo nosotros podemos tener una estructura como la que planteé al comienzo de planta de equipo ¿cierto? y la cual muchas veces no la podemos depurar porque no tenemos el buen dato entonces con el análisis RAM ¿cierto? que se desarrolla con la estructuración de datos nos permite ahora visualizar y focalizarnos netamente donde vamos a ir a hacer este trabajo y como bien se mencionaba ¿cierto? el análisis RAM es una herramienta muy poderosa es una herramienta que permite determinar costos operacionales de generar un ahorro a la empresa permite mejorar la disponibilidad de componentes de equipos y de sistemas y a su vez también permite generar un orden a toda la estructura de datos que se necesita para llevar en el tiempo en la proyección de los años la mantenibilidad de los equipos y componentes y también permite poner atención a aquellos puntos críticos que van generándose en el tiempo ¿cierto? mediante la visualización de la disponibilidad y todo esto lo hemos logrado en función de estos cursos que dicta Adolfo mediante SIGAM nos permitió a nosotros en forma muy resumida tomar todo esto llevarlo a este análisis que es como decía una herramienta muy poderosa y proyectar a su vez en el tiempo en los años las ganancias posibles las pérdidas posibles y también mejorar la mantenibilidad de los equipos que están siendo los focos de la problemática y eso es muy importante porque muchas veces nosotros nos perdemos en el mar de fallas y no a veces herramientas suficientes para focalizarnos en donde debemos poner atención a generar la mejora del equipo y este análisis permite eso o sea nos focaliza nos ordena nos orienta nos lleva a una proyección en el tiempo en los costos y nos ayuda a mejorar la mantenibilidad de los planes que tengamos respecto de ciertos equipos entonces lo que yo puedo concluir de todo este análisis es que me permitió a mí en el tiempo tomar un caso concreto real llevarlo a análisis y a generar una mejora significativa en cuanto a costos y en cuanto a disponibilidad de máquinas y eso evidentemente va a llevar como resultado una mejor producción eso es mi aporte que tendría que entregarle yo de mi parte Adolfo quedo atento a cualquier pregunta cualquier rato puede acceder pero que no fácilmente gracias muchas gracias no no sigue Julio muchas gracias Julio por la presentación muy interesante como lo has aplicado en especial las conclusiones que tienes referido a a la información y como lo has podido aplicar a tu proceso productivo contento de que lo hayas de que lo hayas presentado ok muy contento de esto de que lo hayas podido hacer y que ahora también los chicos puedan puedan ver el resultado de la inversión de tu tiempo y energía en este estudio si tienen alguna pregunta chicos me gustaría que la hagan directamente a los chats ok por favor si quieren pueden activar su micrófono tenemos ocho nueve minutos para finalizar el webinar ok nueve minutos no sin antes decirles ya que me han preguntado mucho sobre los artículos técnicos yo tengo dos artículos técnicos para que ustedes puedan investigar más sobre análisis RAM leer de qué se refiere y esto se los voy a compartir pero necesito que se registren ok a las personas que se registren les voy a compartir estos dos artículos técnicos se les va a enviar por correo electrónico incluido el video también para que lo puedan revisar para que puedas tener ya más contenido para que puedas aprender ahora yo solamente indicarles señores muchas gracias a todos ustedes como dice Julio él fue uno de nuestros alumnos y él aprendió análisis RAM lo aplicó a su proceso productivo si quisiera saber preguntas por favor señor preguntas señores preguntas para Julio para que él les pueda les pueda indicar quizás alguno de ustedes se me trabaje en planta y quiera saber cómo él lo ha podido aplicar qué es lo que hicieron qué es lo que hizo el paso a paso les comparto nuevamente el link ok para que puedan registrarse hay una pregunta acá Gerald dice Velázquez desde el puerto de Hilo gracias Gerald dice Iván en tema de software ¿cuál es el que es el más recomendable? ¿el Raptor o el Isogro? hay uno que se llama el Rampe que es el más recomendable que es del ADN es muy costoso así que si me podrías decir en cuál yo agregaría el Rampe y el otro que podría agregar sería ReliaSoft no son los dos que yo conozco el Raptor es un programa de estudio que nosotros lo compartimos totalmente libre dentro dentro de nuestros cursos para que ustedes puedan realizar sus análisis la diferencia con el Isograph que el Isograph te da un tiempo de duración de 15 días el nuestro no tiene no tiene límite para que lo puedas usar me comentan el link por favor para compartirlo les comparto nuevamente el link ok el link de asistencia en este link de asistencia van a poder registrarse y pedir más información sobre el curso de análisis Ram Omar dice excelente Julio muchas gracias señores si quisiera preguntarles por favor la explicación del 1 al 10 cuánto le ponen a la explicación de Julio por favor él ha sido el ponente aquí el invitado estrella que hemos tenido en este webinar del día de hoy así que si quisiera por favor el reconocimiento de Julio cuánto le ponen ustedes ahí está Julio las personas te ponen 10 10 Pedro Heda gracias Pedro 10 le ponen a Pedro se me fue el internet de la media clase no te preocupes Moisés acabamos de compartir un link para que puedas registrarte ok y puedas solicitar los artículos técnicos el video y también más información del curso Miguel Guaroto dice 10 Edwin González dice 10 Iván Lozada dice 10 TCL20 dice 10 todos dicen 10 Miguel Adolfo buenas noches en el curso brindará un software libre el software libre que se va a brindar en el curso va a ser de análisis Jackson Arruyete dice 6 no te preocupes Jackson gracias nos ayuda a mejorar esto alguna fecha de realizar el curso Miguel dice 7 gracias ese es un buen número es un número cabalístico es un número divino gracias excelente justo para mí complementar mi tesis de análisis gracias Moisés agradecido de haber complementado tus estudios Moisés ingeniero buenas noches tenemos alguna fecha de realizar este curso este curso comienza esta fecha les voy a comentar acá ya les he preguntado aquí está el curso comienza el día actualmente el día miércoles el día miércoles el miércoles el miércoles el lunes el miércoles 15 de junio nosotros comenzamos el miércoles 15 de junio el curso de análisis es un curso totalmente diferente a mí me gusta porque lo divido en dos partes muy importantes son lunes miércoles y viernes pero excepcionalmente comenzamos el miércoles quieres más información del curso a su vez quieres ganarte dos artículos técnicos y quieres llevarte el video del día de hoy pues regístrate en el link que acabo de compartirte te voy a dar información del curso y te voy a dar los regalos que te he dicho siempre en cada webinar abastecemos de más información para que el alumno inicie en este proceso de investigación porque somos empáticos así como ustedes también hemos leído artículos para poder aprender así que regístrense señores para personas que creen que es mucho tiempo Adolfo mucho tiempo no lo sé como hacer te invito a que te puedas registrar para que podamos darte más información y algunas facilidades tenemos facilidades de dos cuotas también para las personas que quieran registrarse y ojo tenemos vacantes limitadas solamente tenemos tres vacantes ya estamos a inicio y a puerta de iniciar el programa el curso si te das cuenta es un curso que si da resultados porque uno de nuestros alumnos ha podido ir a mostrarte sus resultados después del análisis que ellos han hecho entonces más prueba de que vas a aprender no la hay ok no hay si te aseguro que vas a aprender y como te voy a asegurar que vas a aprender de la siguiente forma nosotros como un curso nosotros tenemos presentaciones teóricas prácticas para desarrollo de un grupo prácticas individuales tenemos uso de un programa computacional para el análisis RAM que es el Raptor ese Raptor no tiene fecha que educación se te da el Raptor lo instalas y con eso el análisis RAM y los análisis RAM que van a venir que vas a hacer en N tiempos distintos ok si tenemos algo tres puntos que nos diferencian que es el acompañamiento durante el curso te preguntamos si estás elaborando tu proyecto que dudas tienes que consultas tienes como te podemos ayudar hacemos un acompañamiento durante el curso no solamente es darte la información es ayudarte a que tú lo puedas aplicar el segundo punto uso y entrega de dos programas computalizados para el análisis RAM el Raptor que acaban de verlo y RARE es un programa que también te ayuda a calcular más rápido y eso no es lo mostradora pero te damos dos programas que no tienen fecha de educación y que lo vas a poder utilizar sin ningún problema y el séptimo número cabalístico presentación del trabajo técnico vas a presentar tu trabajo técnico en vivo para toda la comunidad de Zigán Julio ya lo hizo y también lo hizo cuando termine el curso tú también lo vas a hacer cuando va a terminar el curso ¿por qué? porque el alumno tiene que aprender a cómo presentar un trabajo técnico no es solamente que te voy a enseñar a hacerlo y cómo lo vas a presentar cómo le vas a mostrar tu gerencia y los resultados cómo vas a mostrar tu gerencia cómo has hecho el informe y cuáles son las conclusiones que tú has mostrado es importante darte este conocimiento porque no solamente es ser mecánico agregar en el programa es importante entender cómo presentar eso y quizás lo hagas bien o quizás lo hagas mal pero van a haber algunos que ya tienen experiencia y lo van a hacer bien seguro mejor que tú quizá mejor tú lo vas a hacer mejor quizá pero ¿a qué me refiero? que va a haber una dinámica va a haber un complemento yo considero que cada curso todos tenemos que aprender entre sí porque tus habilidades son diferentes a mis habilidades y a las habilidades de tu compañero y ahí te vas a dar cuenta cómo ellos presentan ahí te vas a dar cuenta su forma de hablar su forma de presentar su forma de estructurar la presentación y es ahí donde tú aprendes yo he aprendido más he aprendido y lo digo abiertamente con la aplicación que ustedes han hecho en cada uno de los cursos de RAM de sistemas reparables sistemas no reparables porque veo totalmente industrias completamente distintas a las que yo he podido manejar en este mundo de empresas es amplio es amplio amplio y no me va a dar los años de experiencia para poder aprender de cada una de estas industrias pero imagínate estar en un grupo de personas que tienen diferentes industrias con diferentes aplicaciones diferentes problemas heridas y necesidades para poder aprender en conjunto imagínate todo lo que vas a aprender vas a aprender bastante eso sí lo que te podría indicar me dicen acá con respecto podrías compartir la presentación si no se comparte a menos que Julio Julio me indica si puedes compartir tu presentación encantado me manden los correos yo la comparto no hay problema o por el intermedio perfecto perfecto mira me compartas a mí y yo se las comparto a ellos cuando se registren en el link de registros perfecto perfecto Adolfo perfecto Omar los horarios son lunes miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche flexibilidad es de 8 a 10 de la noche si un día faltas está el video para que puedas recuperarlo pero yo te recomiendo que no faltes ok desde la tercera clase ya sí tienes que estar porque estamos ya en la parte práctica pero si te damos flexibilidad por temas de trabajo claro que sí no te preocupes te damos el soporte Miguel con respecto a la presentación podrías compartir el modelo de informe ya como te indiqué Miguel te voy a dar dos artículos técnicos el video y es más el Julio Ramos te van a dar pero compartir también por medio de nosotros la presentación técnica muchas gracias Adolfo por el curso y por tu tiempo bendiciones a ti Omar bendiciones es posible que el link de documentos técnicos que vas a compartir pueda ser agregado a los documentos del webinar del pasado 28 de mayo ya compartimos el pasado 28 de mayo todos los documentos ok sería nuevamente que te vuelvas a registrar ok por favor es recomendable llevar el taller si soy pregrado yo te recomendaría que termines la universidad porque te voy a pedir información trabajos técnicos yo sé que te gusta bastante pero ahorita puedes aprovechar nuestros webinars gratis que están en YouTube búscalos por favor e investiga cuando llegue el momento vas a aprender vas a aprender más inclusive y lo vas a poder aplicar ok ¿cuántas horas dura el curso? dura 16 horas de capacitación me dicen por ahí a ver voy a agrandar más hay más preguntas ya estamos contra el tiempo voy a ir compartiendo los horarios son los que me complican hay más flexibilidad más flexibilidad no te podamos mover es por el tema de 8 a 10 con respecto a la pensación ¿podrías compartir? ya les comenté gracias Omar es posible que el link de documentos ya está ¿cuántas horas de el curso? 16 horas tiene ahorita Edgar Fumayor sí aprendí análisis RAM y uno de los de diferentes profesionales y uno de esos profesionales fue Edgar Fumayor Edgar Fumayor tiene experiencia en industrias también es consultor y hace también proyectos de análisis RAM yo también voy a estar dándoles soporte chicos no van a estar solos porque este tema me interesa mucho y quiero que todos aprendan un abrazo gracias por tus recomendaciones listo señores con eso cabré ya les compartí el link de asistencia para que se puedan registrar y puedan recibir también la presentación lo vuelvo a compartir y en un minuto termino señores gracias a todos Julio muchas gracias hago en 10 segundos algo que quieras decir en 10 segundos para terminar gracias a ti Adolfo muy amable gracias Julio muchísimas gracias que tengan muchas bendiciones Julio es consultor en ingeniería y confiabilidad les voy a pasar también su correo electrónico para que lo puedan comunicar se puedan comunicar con él para cualquier consulta siempre es bueno mantener estrechas relaciones con otros profesionales señores un abrazo inmenso que Dios los bendiga y ya nos vemos pronto gracias Julio muchas gracias y gracias a todos gracias buenas noches gracias señores nos vemos en el curso gracias señores nos vemos en el curso gracias a todos Gracias.